Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase que es esta en línea vamos a hacerla un poco dinámica va a ser casi totalmente programación el objetivo de que sea en video es de que cada uno de ustedes pueda tener el tiempo suficiente en su casa, en la biblioteca, con sus amigos para poder revisar a fondo esta presentación tomarse el tiempo que ustedes necesitan y pues nada, que le tengan el tiempo suficiente para entenderlo es muy importante que sepan bien de donde salen las cosas porque después ya va a ser un poco problemático si nos tenemos que regresar hacia temas anteriores entonces si ustedes logran comprender bien esta práctica vamos a ir de aquí al cielo bueno, el ambiente de programación que vamos a trabajar se llama LabVIEW de National Instruments bueno, este ambiente de programación es gráfico y ahorita les voy a dar un poco el concepto de lo que es miren, cada uno de los archivos que se genera con LabVIEW es un BI, Virtual Instruments porque ahorita como van a ver cada uno de los programas que hacemos ahí parece como si fuera un aparato de los que tienen laboratoria electrónica y tiene tres partes fundamentales que es el panel frontal, el diagrama de bloques y los iconos y conectores y bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es eso esto que tienen aquí, esta pantalla es el diagrama de bloques está en blanco y pues ya lo pueden identificar porque en la parte de arriba es el Block Diagram en el otro se llama Front Panel ¿si? una forma sencilla de cambiar entre ellos es oprimir Ctrl T y se van a poner en partes paralelas a su pantalla bueno, sigamos como les dije es una forma de programación gráfica estamos acostumbrados no sé si ustedes ya hayan visto otros lenguajes de programación como C o Matlab o Python quizá donde la forma de programar es con líneas de código que asignamos un valor por ejemplo aquí que generamos un valor aleatorio y se lo asignamos a Index es el código convencional que casi cualquier roboto cualquier microcontrolador maneja sin embargo LabVIEW lo maneja de esta forma que viene siendo con cosas gráficas los ciclos es esto de acá afuera que tiene la N en este caso es un for son dos for sanidados y las funciones que tenemos aquí adentro es lo que estamos ejecutando como código es básicamente en esencia lo mismo solamente la forma de representarlo es distinto ahora la programación al igual que en los lenguajes de texto convencionales debe ser modular ¿esto para qué? simplemente por tener orden en primera y para simplificar un poco nuestro código lo podemos tener como rutinas y subrutinas que por ejemplo podría ser calcular el teorema de Pitágoras calcular esta hipotenusa que sería una rutina por ejemplo y una subrutina sería por ejemplo elevar al cuadrado esto nos sirve para tener orden como ya dije y para que después cuando estemos debuggeando debuggear es otra cosa que verificar y revisar nuestro código a la hora de debuggear podamos saber donde nos tenemos gran posibilidad de equivocarnos o donde podamos revisar ahora el panel frontal el panel frontal es la interfaz que va a tener el usuario ¿por qué? porque cuando nosotros llegamos a publicar un trabajo que nosotros generamos en LabVIEW lo que va a ver el usuario va a ser un ejecutable y ese usuario va a ver solamente el panel frontal este panel frontal tiene algunos elementos sencillos como son este no es otra cosa que botones perillas leds barras y gráficas el ejemplo que les puedo dar es este de acá como pueden ver tenemos un botón tal cual tenemos un led tenemos una perilla tenemos una barra indicadora y una gráfica si si lo corremos cuando nosotros giramos nuestra perilla vemos como aumenta y baja tanto la barra del slide como el valor de la gráfica ahora también cuando nosotros encendemos el botón se prende este led tan sencillo como eso y es la parte que el usuario va a ver les digo ahorita es algo muy sencillo simplemente para que lo entiendan y vean como funciona ah bueno algo importante que se me lo iba a decirles es de que las partes donde ustedes pueden controlar algo se llaman controles redundante que en este caso es esta perilla y controlamos el nivel del slide y hablar de la gráfica y también este es un controlador un control el botón mientras que los indicadores serían tanto este led como esta gráfica como la barra que se llena si siguiendo el diagrama de bloques es la otra parte de nuestro de nuestro nuestro entorno de programador que es básicamente donde está nuestro código cada uno de los elementos que están ahí son nodos los nodos son elementos que se ejecutan esos elementos pueden ser desde números strings que es texto o booleanos que es como el botón que es un uno o un cero las terminales que son los elementos que interactúan con el usuario con el panel frontal y los cables regresando al mismo VI que teníamos nos vamos al VI al panel frontal y miren este es la perilla si le damos doble clic nos va a llevar a este el de slide no es otra cosa que el mismo todos estos son nodos aquí está la gráfica el booleano vean para que no vean que estoy haciendo trampa este botón de stop es otro booleano y pues nada todos esos son los elementos que tienen los cables que son estos como tal hacen una conexión entre los elementos y eso por donde va a atravesar la información de hecho para poder para poder ejecutar nuestro código vamos a hacer clic en este botón que parece un play que dice run le clicamos pum nada pasa sin embargo cuando nosotros le picamos en este foquito highlight execution vamos a ver como fluye la información vean le damos play ¿se vieron? 6.28 y fluye la información vale finalmente un BI en un BI podemos entender tanto números como funciones estas funciones que vienen ya algunas diseñadas ya las tenemos que hacer nosotros pueden ser tanto aritméticas trigonométricas o gráficas como la acabamos de ver o pueden convertir datos por ejemplo de un entero a un doble que es simplemente la representación del número o un subBI ¿qué es un subBI? como ya hemos visto es una rutina que tenemos ya prehecha y en este caso un ejemplo puede ser el pitágoras o puede ser la chicharronera que simplemente nosotros metemos que son las entradas que tenemos que son AB y ya con eso AB y C para la chicharronera por ejemplo y con eso podemos conocer nuestras raíces ¿vale? entonces vamos a hacer nuestro primer BI a partir de este punto del video quiero que si tienen algún problema o si sienten que deben ir más lento pásenlo no hay problema alguno cuantas veces ustedes lo necesitan hasta que lo entiendan ¿vale? entonces vamos a nuestro panel frontal ahora le vamos a hacer un programa que sume un número con otro ¿vale? fijo entonces lo que vamos a hacer es que damos clic derecho sobre nuestra pantalla nuestro programa de bloques ¿bien? y nos debe salir una barrita como esa nos vamos a numeric ¿bien? de ahí vamos a double numeric constant perfecto le damos clic y va a desaparecer esa barra entonces colocamos el número donde ustedes mejor quieran en este caso yo lo voy a colocar ahí ¿vale? hago lo mismo otra vez ¿se fijan? siempre esos valores van a estar indicializados en cero y es para que siempre estemos conscientes de ello ahora lo primero que queremos saber es sumarlo entonces de nueva cuenta vamos a dar clic derecho nos vamos a numeric se abre la pantallita le damos add ok hacemos clic y nos va a salir la manita con un triangulito la colocamos paz entonces van a ver que se hacen highlights tres elementos que son en este caso dos entradas y una salida en las entradas como pueden suponer vamos a alambrarlas y se van a y van a ver como se genera un cable anaranjado ¿vale? el cable anaranjado es porque se está pasando un tipo de dato que es numérico doble y siempre son anaranjados entonces ¿qué queremos hacer ahora? necesitamos ver en algún lado que vamos a el resultado de nuestra operación ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a picar en el piquito dice x más y le damos clic derecho create indicator ¿vale? pum va a hacer x más y y nos lo va a desplegar pasamos a nuestro panel frontal haciendo doble clic y vamos a ver que dice x más y igual a cero ¿sí? ahora vamos a darle play y como 0 es igual x más 0 x 0 más 0 es igual a 0 chulada ¿no? funciona de mil maravillas ahora quiero que cambie este valor a lo que quieran yo quiero un 67 y el otro quiero un no sé 4 debía dar 71 ¿no? entonces le damos perfecto funcionó bien ahora ¿qué queremos que vamos a hacer si queremos multiplicar esos dos números? agarramos clic derecho numeric perdón primero vamos a multiplicarlos multiplicamos ¿vale? y ahora queremos multiplicar esos mismos dos números entonces lo que hacemos es agarramos una patita aquí se la conectamos al 4 agarramos la otra patita y se la conectamos al 67 y hacemos lo mismo como queremos verlo clic derecho create indicator ¿vale? y como ven luego luego me pone un nombre que es x por y pero yo quiero que se llame multiplica y ya tan sencillo si queremos cambiar el nombre de la salida de arriba le damos doble clic y le vamos a poner suma ¿vale? a la hora que le damos doble clic vemos que también se cambia en el panel frontal esto es muy útil sobre todo para cuando queremos saber donde está cada cosa y lo podemos identificar mucho más sencillo ahora les doy un consejo de buena práctica esto se ve bastante feo entonces vamos a hacer para que se vea bonito clic derecho view as icon y se va a hacer pequeño y ya es mucho más accesible a la vista y si se fijan nos dice el tipo de dato que es es un doble en este caso entonces vemos que multiplica en cero ¿por qué? porque no hemos ejecutado el código ahora vamos a llegar le vamos a dar play pum run y nos da el resultado vamos a hacer lo mismo tanto para la resta y para la división las colocamos y pam ahora es importante saber el orden en el que van a estar los elementos porque sabemos que no es lo mismo 4 menos 67 que 67 menos 4 entonces ¿cómo sabemos cuál va a ser 4 menos 67 o 67 menos 4? entonces para saber eso necesitamos ayuda de algún lado entonces vamos a agarrar oprimimos la contra control y h es control help y nos va a salir una ventanita como esta que es el context help y que si por ejemplo ponemos nuestro mouse sobre la suma ahí está mira pone add x más y y nos pone una ayuda sencillita multiplicación x por y resta resta ah mira es x menos y entonces digamos yo quiero restar 67 menos 4 lo conecto al 67 y lo conecto al menos 4 perfecto ahora queremos dividir uno entre otro tenemos que poner poner atención bien a cuál o a cuál en este caso yo quiero dividir 4 entre 67 hay que ser siempre ordenados en estas cosas porque si no se nos puede perder muy fácil la información y no sabemos cuáles cables de cada uno creamos nuestros indicadores y va si entonces si nos vamos al panel frontal vamos a dar cuenta que están en ceros también hasta los pone solitos ni siquiera tienen que desmoletarse pero si pueden cambiarlos de lugar le ponen y ya pueden estar en cualquier lugar que ustedes quieran ahora vamos a darle run y vamos a ver que nos da resultados y si háganlo ustedes con su calculadora y verifiquen por favor que sean así creo que es importante que si necesitan volver a hacer este ejercicio vuelvan a la puerta del video donde sea necesario y lo chequen